Como ahorita seguimos con los videos live de esta noche La música de sus amigos del Grupo Rebelión Ritmo de Cumbia Sabrosa Y esto que lleva por nombre del sombrero Calonia de Dice Con mi pañuelo, el cuello y mi sombrero galoneado Bailo con las muchachas que me traen enamorado Con mi pañuelo, el cuello y mi sombrero galoneado Bailo con las muchachas que me traen enamorado Bailo con las chicanas y las mexicanitas Bailo con las cubanas y las colombianitas Y las puertorriqueñas que bailan bien suegroso Y las salvadoreñas con todas ellas Yo soy como gozo y como gozo Cuando bailo re pegado Me pongo y que me pongo Mi sombrero galoneado Ay como gozo y como gozo Cuando bailo re pegado Me pongo y que me pongo Mi sombrero galoneado Sabor Con mi pañuelo, el cuello y mi sombrero galoneado Bailo con las muchachas que me traen enamorado Con mi pañuelo, el cuello y mi sombrero galoneado Bailo con las muchachas que me traen enamorado Bailo con las chicanas y las mexicanitas Bailo con las cubanas y las colombianitas Y las puertorriqueñas que bailan bien sabroso Y las salvadoreñas con todas ellas Yo soy como gozo y como gozo Cuando bailo re pegado Yo me pongo y que me pongo Mi sombrero galoneado Ay como gozo y como gozo Cuando bailo re pegado Yo me pongo y que me pongo Mi sombrero galoneado Y en la guitarrita mágica Mi comparito G G Ay como gozo y como gozo Cuando bailo re pegado Yo me pongo y que me pongo Mi sombrero galoneado Ay como gozo y como gozo Cuando bailo re pegado Yo me pongo y que me pongo Mi sombrero galoneado Ay como gozo y como gozo Que me pongo y que me pongo Mi sombrero galoneado Como gozo y como gozo Que me pongo y que me pongo Mi sombrero galoneado